El ataque delictivo fue al mediodía y según lo que se observa en el video interno de las oficinas del municipio del Cantón Daule, en la parroquia urbana La Aurora. Los delincuentes primero atacaron a los guardias y entre miradas, sin copillos. Se daban la señal para robar. Una vez que se encuentran en el interior, proceden a sustraerles, a retirarles las pertenencias y obviamente a intimidar con armas de fuego. Bueno, se llevan aproximadamente los celulares de las personas. Obviamente sería el dinero efectivo que tenían las personas, los usuarios. Según la ciudadanía, no es la primera vez que asaltan en esta dependencia pública. El delincuente se hace pasar como usuario para engañar y bajo amenazas y con apoyo de sus compinches. Ven la manera de llevarse todo a lo rápido antes de que llegue la policía. Sí, es la tercera vez más o menos que asaltan aquí en el municipio de Daule. Así llegan rápido y por ahí mismo son menos de 20 segundos. Habiendo guardias aquí todo el día, la verdad no entiendo. Pues se supone que ahora hay más seguridad, hay hasta un PAI atrás, un UPC, pero da lo mismo. Pues igual no hay seguridad porque los guardias prefieren ver por su propia seguridad que por la de los usuarios. Según el coronel Ricardo Armas, jefe del distrito La Aurora del cantón Daule, están tras la pista de los cinco pillos. Con la verificación de las cámaras saben por dónde fugaron. Ruta que la investigan para luego capturarlos.